Lo que no se soluciona tampoco en este país, ¿no?, donde los problemas sobran, es la salud de los niños, de los niños que tienen cáncer. Ayer, Marcial Vilela cubrió la manifestación de un grupo de familiares de pequeños que hoy requieren atención buena para aquellos que sufren de cáncer. Ayer, recordemos que la ley de cáncer infantil fue promulgada en septiembre y fue aprobada con el objetivo de garantizar una cobertura universal de salud, no solamente para el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, sino también para todos los tratamientos de cáncer en nuestro país en niños y adolescentes, independientemente de que cuenten o no con un seguro de salud. Pero, ¿cuál es el problema? Que a estas alturas del año no hay reglamento. Nos hemos comunicado con María Lumbre Figueroa, ella es presidenta de la ONG Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. Bienvenida a PBO Noticias, María Lumbre Figueroa. Muchas gracias, muy agradecida, señorita Judith. Dígame usted, estoy para servir y para dar conocimiento a la población de lo que está viviendo, lo que vive la salud acá en este país. De los niños con cáncer. Efectivamente, señora Lumbre, escuchábamos ayer los desgarradores testimonios de aquellos padres de familia, incluso recuerdo la imagen de una mamá con el pequeño en brazos que relataba que lo que necesitaba ella era un examen. Un examen para determinar qué tipo de estado tiene el pequeño respecto a su enfermedad y ella contaba que el examen costaba mil quinientos cincuenta dólares. Una cifra que nadie, nadie tiene a disposición en el bolsillo para sacar. Cométenos, por favor, cuál es la situación de estos pequeños que están recibiendo atención y por qué, qué les han dicho desde las instituciones de salud que no se ha hecho el reglamento. ¿Cuánto tiempo están a la espera ya? Bueno, ayer es verdad, se produjo una manifestación, es la segunda manifestación que estamos haciendo ante la situación ya desesperante y angustiante que pasan y que viven día a día los niños con cáncer. Usted sabe que mientras esta ley no sea reglamentada, no se puede aplicar, años tras años hay muchos niños debutan, no hay una cobertura integral, ¿por qué? Porque la infraestructura en cuanto a salud es muy pobre, ¿no? Digamos, un niño que debuta con cáncer necesita un diagnóstico a tiempo, pero no se da porque generalmente los hospitales no tienen esa capacidad, al menos los hospitales que tratan a niños con cáncer, no tienen esa capacidad de poder atender a tanta población debutante. Y muchos niños en este país recaen, recaen y a veces no pueden ni siquiera, tanto el CIS como el Salud no logra cubrir ciertos tipos de análisis que requiere el niño, ¿no? Tampoco ya se cuenta con convenios. Entonces, todo esto hace que la enfermedad se vuelva más crítica, más angustiante y más dolorosa para los padres, porque esta enfermedad la va a perder el niño por toda esta situación que vive. Si por lo menos tuviéramos la esperanza de que se diera la reglamentación de esta ley, podría mejorar la situación de estos niños. Señora Ilumbre, supuestamente, y digo supuestamente, discúlpeme por favor por utilizar esta palabra, los niños tendrían más probabilidades de recuperarse, no solamente por su salud, su energía, de una enfermedad tan terrible que es el cáncer. Pero lamentablemente la situación es adversa y el contexto de la pandemia los ha perjudicado más aún. Cuéntenos, por favor, cómo los niños y los familiares que también sufren, es otra historia también de sufrimiento, el de las familias, han tenido que sobrellevar esta pandemia con otra enfermedad en casa. A ver, esta pandemia ha ocasionado mucha pérdida humana en los niños, ¿por qué? Y también mucha deuda de muchos padres. A ver, le explico. En cuanto se dio esta enfermedad del coronavirus, ya los hospitales prácticamente todo era COVID. Y los niños que tenían, que debutaban recién, tenían que ir, entrar por emergencia. No podían entrar por emergencia porque ningún hospital los podía recibir, ¿no? Eso era un problema muy crítico para el niño. Entonces, ante esta situación, la desesperación y la angustia de muchos padres era llevarlos a un centro privado. Hay muchos padres que lamentablemente, un padre tiene que coger la vida de su hijo. Y no importa lo que cueste. No importa lo que cueste. Hay muchos padres que se encuentran endeudados por esta situación. Hay muchos niños que han recaído. Recaer en este país significa una muerte segura. Esa es la realidad. ¿Y por qué utilicé esta palabra, señora Lumbre? Porque, a ver, a mediados del 2020 salió una información en nuestro país dolorosa que menos de la mitad de niños con cáncer en nuestro país superan la enfermedad. Y justamente, este contexto de la pandemia empeoró la situación. Pero de acuerdo al Observatorio Global de Cáncer, lo que se conoce como Globocan, en el 2018, en el Perú se presentan 1.800 nuevos casos de cáncer infantil cada año. Pero en el país no existe un registro actualizado que permita conocer la evolución de estos casos. Quizás porque los pacientes pediátricos son el 2,7% del total de casos de cáncer en el Perú. Bueno, actualmente ya están debutando 1.800 niños, ¿no? Y quizás el Ministerio de Salud o las entidades no llevan un registro porque no todos los pacientes concluyen el tratamiento. En muchos casos hay abandono del tratamiento. Entonces no puede haber quizás un seguimiento de los niños. Tampoco no tenemos una cifra precisa de cuántos niños fallecen. Porque incluso hablamos de una alta tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad de más del 50% en Perú es más del doble de lo que tiene Chile y más del triple de lo que tiene Estados Unidos, según un pediatra, pediatra de apellido Massa, una información que la estoy revisando en el viernes. El doctor Massa. El doctor Revaliati es el oncólogo. Exactamente. Entonces nuestro país está en una situación respecto no solamente a la región, sino por ejemplo Estados Unidos en una situación realmente alarmante, ¿no? Muy crítica, muy crítica. Este, como le digo, la situación es esta. ¿Por qué en el Perú mueren tantos niños? Por toda esta situación. No hay camas. Cuando un niño debuta, este, no hay camas para internarlos de inmediato. No, los tienen en emergencia un mes, un mes, dos meses hasta que haya cama. Mientras tanto la enfermedad va avanzando, ¿no? Entonces van a piso y a veces también por la falta de camas y por el debut de niños no terminan los tratamientos, se van saltando los protocolos. ¿Qué hace esto? Que haya una recaída. Ahora, los trasplantes. No tenemos un banco de médula en este país. Tienen que esperarse, a veces buscar su compatibilidad en otros países. Y mientras esto sucede, el niño va a recaer. Eso es lo que pasa. Por eso los niños en el Perú mayormente fallecen. Señora Lumbre, el Congreso aprobó ese proyecto el pasado 14 de julio, ¿no es cierto? Por favor, si cometo algún error con las fechas, usted me corrige. La Comisión de Salud aprobó de forma unánime este proyecto que establece la necesidad de tener un diagnóstico temprano, precoz, que garantice la integridad del tratamiento. Ajá. Y una, a ver, este punto me resulta muy interesante. Asimismo, que los papás tengan una licencia remunerada que les permita continuar el tratamiento y si no tienen un trabajo formal, que el Estado pueda dar un bono subsidio para poder acompañar a la familia. Todo eso debería establecerlo el Ejecutivo, ¿no es cierto este reglamento? No depende de nadie más que del Ejecutivo. Efectivamente. Todo ahorita está en manos del Poder Ejecutivo. El Congreso ya cumplió. El Ejecutivo promulgó la ley, si no me equivoco, en septiembre. Tenían un plazo de 45 días para establecer la reglamentación. No lo han hecho. Y es muy importante que haya una bonificación para los padres, porque esta enfermedad implica que no tienes que estar mayormente con tu hijo. Hay muchos casos de papás que tienen problemas, que pierden el trabajo. Que vienen de provincia, ¿no? Aquellos niños contaminados con plomo en la sangre, por ejemplo, en Pasco, de esos niños que fueron a acampar en las afueras del Misa durante casi un mes antes de la pandemia, no tenían dinero y tenían que acampar allí. Exactamente. Digamos que el 70% de niños vienen de provincia. Un 30% son de Lima. Mayormente todos los niños que, al menos la asociación, tiene la ayuda o están inscritos a la asociación, el 70% son de provincia y un 30% es de acá, de Lima. Pero igual, la situación para los de provincia es más problemático todavía. Por supuesto. Porque no tienen ni siquiera a veces dónde quedarse. Los albergues son muy pocos. Totalmente. Señora Lumbre, ¿y qué les han dicho? O sea, se han podido reunir con Pilar Massetti, que repite el plato en el Ministerio de Salud. Lo digo de forma coloquial porque recordemos que ella fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra y antes jefa del comando COVID-19. Entonces, digamos que conoce este problema y que seguramente han conversado con los gremios o con organizaciones como esta, la Asociación por los Derechos del Niño con Cáncer. ¿Ustedes han podido conversar o qué les han dicho desde el MINSA? Te voy a ser sincera. La señora, con todo el respeto que ella se merece, la ministra de Salud, no ha habido ningún diálogo con ella. O sea, todo este tiempo que se luchó por la ley, directamente no se ha podido conversar con ella. Lo único que ayer se logró es conversar con un representante del Ministerio de Salud, pero nos ha explicado, nos ha citado una nueva reunión y nos ha dicho que el proceso es largo, como siempre la burocracia que tiene que pasar, que ya tienen ellos la... Pero si ya se cumplió el plazo, ¿a dónde más la burocracia? Si el tema más urgente son los niños. Claro, y de ahí va a pasar por muchas áreas, miren, es lo que dicen, va a pasar por menos 5 o 6 áreas dentro del mismo ministerio, de ahí va a ir al MES, en el MES va a tener otro tiempo de demora, de ahí va a devolver nuevamente al Ministerio de Salud. En total, ¿cuánto tiempo va a pasar? No lo saben, no dicen, no responden. Entonces, ¿qué hacemos? Me pregunto yo. ¿Hay algún congresista que se haya acercado, señora Lumbre, para representarlos? Porque el congresista, no nos olvidemos, tiene la labor de representar, ¿no? Y si a ustedes no los escuchan, bueno, hacemos un llamado a los congresistas también, ¿no? Para que los puedan representar. Sí, exactamente, yo hago un llamado a los congresistas porque necesitamos el apoyo en estos momentos de ellos, porque no puede ser posible que por burocracia los niños sigan muriéndose en este país. Y es un tema de voluntad política también, ¿no? Este ya es un tema político, porque la ley ya está, ya se espera que salga el reglamento y si lamentablemente no tienen exposición mediática y no tienen una presión política, pues las cosas no se hacen. Aquí en nuestro país hemos aprendido que todo se hace, lamentablemente, con un golpe en la mesa y con presión política y con presión mediática. Exactamente, es lo que, el único camino que queda acá es como usted está manifestando. Yo recuerdo que el presidente Martín Vizcarra tenía, ¿no? La costumbre de promulgar leyes durante sus mensajes a la nación, porque conferencias, por supuesto que no eran. Entonces no utilicemos el sufrimiento de los niños con cáncer para generar, pues, imagen, ¿no? Imagen política y populismos. Aquí la ley ya se ha promulgado, se aprobó en el Congreso de la República y lo único que falta es la reglamentación. ¿Tanto puede demorar la reglamentación? Sí, seguramente, porque se está pidiendo aquí un bono, un subsidio, entonces estamos hablando de temas económicos. No digo que no lo puedan hacer, no digo que no lo quieren hacer o que no tienen la capacidad de hacerlo, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué para la Cámara sí firmamos, promulgamos la ley en vivo y en directo y no podemos prestarle atención o cámaras a ese grupo de padres de familia? ¿Cuál es su opinión, señora Lumbre? Bueno, yo opino que les falta ese sentido de humanidad. No, son niños. Son niños que día a día pierden la vida y batallan. Son unos grandes héroes. Yo quisiera que cada uno de ellos se pusiera en el papel de estos padres y sepa todo el dolor que sufre un padre y por qué hacerlos esperar. Porque sí es cuestión de voluntad. Nada más. Porque, como usted dice, la ley ya está dada. Tuvieron 45 días para hacerlo. No lo han hecho. Recién lo han presentado, lo tienen hace un mes. Entonces, fíjese, del plazo ya vencido, que ya pasó 90 días y todavía va a pasar otro proceso más, es voluntad, nada más decisión de hacerlo. Muy bien, señora Lumbre. Gracias por su testimonio, ¿no? Porque usted además habla en representación de los padres de familia. Vamos a tratar de comunicarnos con congresistas de, por ejemplo, las comisiones de salud. No importa de qué comisión, no importa de dónde sean los congresistas. Pueden representar, por supuesto, a ese grupo de padres de familia que exige un derecho ya ganado. Ya ganado. Muchas gracias. La plataforma de PBO para ustedes. Ya, muy agradecida. Hasta luego. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.